El Superbloque Quieres igual a otras mujeres Y una más del bojote Como yo vivo en Superbloque Tú vives por el cementerio Por eso cargas un misterio Quieres que yo te soporte Un Superbloque es lo mejor Para poder vivir No vengas a decir Que hay algo superior Porque soy pana de Julián Soy llave de Martín Así como verás Soy chevere de aquí Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi Superbloque Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi Superbloque Yo no te cambio por mi Superbloque Como yo vivo en Superbloque Quizás por eso no me quieres Eres igual a otras mujeres Y una más del bojote Como yo vivo en Superbloque Tú vives por el cementerio Por eso cargas un misterio Quieres que yo te soporte Un Superbloque Un Superbloque es lo mejor Yo no te cambio por mi Superbloque Un Superbloque es lo mejor Un Superbloque es lo mejor Un Superbloque es lo mejor